Mercedes Milá se ha posicionado en el conflicto de la revuelta de David Broncano y el hormiguero con Pablo Motos, dejando muy clara su posición. Hoy lo que quiero es mandar a David Broncano y a todo su equipo mi apoyo, solidaridad, admiración y agradecimiento por el excelente trabajo que para mí, como periodista de televisión, están haciendo en la revuelta. Desde el primer instante me gustó, me pilló con su manera de hacer televisión, me gustó su buena educación, su genial humor, su inteligencia, su risita por lo vagini y la creatividad entrando en caminos sencillos pero muy complicados al mismo tiempo. A mí me gusta el público en un plató y ellos son los reyes de ese formato, decía la presentadora en esta emotiva carta. Sin embargo, Mercedes Milá es contundente con una impactante frase en la que deja clara su posición y se suman las críticas por las prácticas de Pablo Motos. Broncano y su equipo están limpiando las cloacas de España, además pone en valor su naturalidad y asegura que nunca se había sentido tan cerca, más solidaria y más feliz viendo un programa de televisión. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.